datos del coronavirus en el alto palancia según la última actualización de la consellería de sanidad universal y salud pública hecho el pasado lunes 16 los datos son los siguientes altura 1 azuebar 3 barracas 1 segorbe 6 soneja 1 sot de ferrer 6 recordamos que estas cifras corresponden a las últimas pcrs hechas en los últimos 14 días en lo que llevamos de la pandemia en el alto palancia han fallecido por coronavirus 10 personas una en geldo y nueve en segorbe